Gracias a ti por estar con nosotros, saber para servir. Y en este día lunes en que empezamos una nueva semana, mis mejores deseos para que sea una semana llena de bienestar y llena de bien ser. Y ese es precisamente el tema que hoy vamos a tratar, el bien ser. Pero antes, quiero dar las gracias, por supuesto, a tantas lindas personas que el día de ayer nos acompañaron en el Centro Médico Nacional Siglo XXI con nuestro taller Resiliencia ante las crisis. Agradezco de verdad enormemente su confianza en nuestro trabajo, el haber tenido ese inmenso grupo reunido y el haber compartido, sin lugar a dudas, un tema importante para todos. Le doy gracias infinitas a Dios por todas esas expresiones de satisfacción con lo que se recibió en cuanto a herramientas, estrategias y una teoría clara, concisa, pero que nos da soporte a todo eso que aprendimos para estar preparados y mucho más fortalecidos y resilientes ante las adversidades que la vida, sin lugar a dudas, nos propina con frecuencia y, por supuesto, a todos, sin excepción. En este día vamos a hablar del bien ser. Sí, estoy segura que estás muy acostumbrado, acostumbrada a escuchar algo sobre el bienestar. Y sí, el bienestar es importante. Hablamos mucho de bienestar en psicología, hoy en día, traduciendo directamente del inglés. Pero resulta, mis queridos amigos, que el español es un idioma riquísimo y tiene dos verbos para expresar con matices diferentes algo que se parece. Ser y estar. El inglés solo tiene un verbo. Cuando los norteamericanos hablan del well-being, nosotros lo hemos traducido como el bienestar. Porque being, o el verbo to be, en inglés, significa las dos cosas, ser y estar. Pero hay que aprovechar la riqueza de nuestro idioma. Y creo que para ti y para mí, habría un matiz un poco distinto, o mucho distinto, entre bienestar y bien ser. Y hoy vamos a hablar de las dos cosas. Porque se relacionan, indudablemente. Pero tal vez desde mi perspectiva, y espero, creo, desde la perspectiva de muchos, en este mundo donde el bienestar también se asocia a las comodidades que podemos tener en el exterior, resultaría bastante más importante que nos propusiéramos trabajar con el bien ser. Si empezamos por el bienestar, pues primero que todo recordemos que solo nosotros mismos podemos determinar nuestro bienestar. solo cada uno de nosotros puede definir si lo tiene o no lo tiene, en qué grado lo tiene. Es algo muy personal, muy íntimo, podríamos decir. Pero para que haya un verdadero bienestar, y ahí es donde vamos a darnos cuenta de la importancia de conocer, hablar del bien ser, que no es un término muy utilizado, yo lo utilicé por primera vez hace tal vez tres años o cuatro, y muchos se quedaron un poco sorprendidos por haberlo utilizado en un curso que di sobre la felicidad, hablando del bien ser, un concepto en ese momento desconocido, y había muchas personas dentro del ámbito psicológico en el auditorio. Si solo nosotros podemos determinar qué es nuestro bienestar, lo que sí tendríamos que tomar en consideración es que para que exista un auténtico bienestar tiene que haber un bien ser, y eso es la integración del cuerpo, la mente, y el espíritu. Porque los seres humanos somos seres integrales, no soy tan solo un cuerpo biológico, tan solo un conjunto de funciones psicoemocionales, sino que soy un portador de valores, que es capaz inclusive de llegar a dar la vida por uno de esos valores, como la historia nos lo ha demostrado en todas las culturas, en todas las sociedades. integrar cuerpo, mente y espíritu, que implica la integridad del ser. Yo creo que para que logremos un bien ser y también un bienestar, tenemos que ser más conscientes, tener un conocimiento un poco más profundo, por así decirlo, de todo lo que hacemos, pensamos y creemos, porque todos y cada una de esas cosas definitivamente afectan de una manera u otra nuestro bienestar, bien ser. ¿Estamos tú y yo plenamente conscientes de lo que hacemos y las consecuencias de lo que hacemos? Como cuando se tira una piedrita en el agua y se extiende en esos círculos concéntricos hasta llegar a la orilla. Fue tan solo una pequeña piedrita, pero causa un efecto. Estoy consciente en mi hacer, o sea, en mi comportamiento, las consecuencias que va a tener. Estoy consciente de lo que pienso. Sí, algunos diremos, por supuesto, Rosita, pero ¿cómo? Cada persona se da cuenta de lo que está pensando. Ojo, soy consciente, me doy cuenta, no solo de lo que estoy pensando, sino de la repercusión que ese pensamiento va a tener para mi cuerpo, de cómo eso que yo estoy pensando va a afectar mis resultados en la vida cotidiana y por lo tanto afecta no solo mi bien ser, sino también el bienestar exterior. Estamos conscientes de cómo nuestras creencias nos afectan, algunas creencias que hemos tomado a pie y juntillas sin cuestionarlas siquiera y obviamente no me refiero a las creencias que implican nuestra fe, que son diferentes para cada uno de nosotros, pero las creencias que tenemos sobre el mundo, la gente, nosotros mismos. Lo que yo creo de mí misma va a determinar el ánimo animoso que le pongo a las cosas o va a determinar mi languidecer. Estamos conscientes, queridos amigos, de cómo esas creencias afectan nuestro bien ser y nuestro bienestar. Y en ese camino al bien ser y al bienestar, obviamente, creo que estamos invitados, culminados prácticamente, a tener siempre una búsqueda de superación, a buscar ser cada día mejores, como personas, como madres o padres de familia, como hijos o hijas, como maestros, como políticos. El verdadero bienestar que tanto lo relacionamos con el exterior no puede surgir de alguien que no tenga un bien ser. Para practicar nuestro bienestar fundamentados en el bien ser, tendríamos que tomar en cuenta que hay varias áreas de vida. El área física, llamémosle así, el área emocional, el área social, el área intelectual, el área vocacional y el área espiritual. Estas son las diferentes áreas que nos conforman. Física, emocional, social, intelectual, vocacional y espiritual. Y debemos de cuidar cada una de ellas para que haya esa verdadera integración. Y empecemos por el área física que por supuesto puede ser una de las más relacionadas con el bienestar. En el área física hoy está más que comprobadísimo ida y vuelta la importancia que tiene la nutrición. que cosas consumimos consumimos tú y yo porque indiscutiblemente que lo que tú y yo consumimos va a afectar el equilibrio de nuestro cuerpo. Nutrición es el primer punto para nosotros generar un bienestar ahí sí dicho literalmente de nuestro cuerpo. qué comemos en qué cantidad lo comemos hoy existe abundantísima información al respecto por todos los medios por cualquier red social en la que tú te introduzcas vas a encontrar información sobre la importancia de la nutrición para la salud de la persona. ese sería por lo tanto el primer punto que habríamos de cuidar. Un segundo que también bien conoces es el ejercicio hay que mover el cuerpo fíjate nada más lo terrible que es para una persona no poderse mover personas que permanecen en cama mucho tiempo empiezan a tener severos problemas las cosas empiezan a complicarse porque si están en cama es porque hay un problema de salud obviamente pero el simple hecho de permanecer en la cama complica esa situación el ejercicio mantiene activos a nuestros músculos y bien que los necesitamos ejercicio pero también queridos amigos hay otra área importante que es el descanso y el descanso va a implicar diversas áreas en sí misma porque tiene que ver con el descanso de la noche el dormir algo tan importante y que día a día se reafirma más desde la ciencia el impacto que tiene el que podamos dormir bien sobre nuestra salud nuestro bienestar físico y por supuesto también el descanso o la palabra descanso tiene que ver con esos periodos que nos damos de entretenimiento esparcimiento tan necesarios que hoy en esta vida de tantas carreras que tú y yo vivimos desafortunadamente casi no atendemos porque entre el ir y el venir casi nunca nos damos tiempo para el esparcimiento entre salir de casa las horas que requerimos de transporte llegar al trabajo donde permanecemos gran parte del día y las horas que requerimos para regresar a casa que tiempo nos dejan para divertirnos con los hijos un rato para jugar un juego de mesa para platicar y divertirnos entre familia en fin para ir al cine para ver un buen programa de televisión para leer un buen libro estaremos de acuerdo que tú y yo por lo menos en esta ciudad de México aunque sé que muchos de nuestros amigos nos escuchan en diferentes partes del mundo y definitivamente en diferentes partes de la república que tiempo tenemos realmente para eso sin embargo en el descanso hay que contemplar esos dos pilares el dormir y el esparcimiento son necesarios para nuestro equilibrio nuestra salud en el área física y por lo tanto nuestro bienestar el manejo del estrés algo verdaderamente indispensable porque queridos amigos porque hoy el estrés nos está destruyendo la salud y el estrés quitémonos de la mente este arcoiris mágico de que es sólo para la gente que se altera de los nervios con facilidad el estrés hoy sabemos desde la medicina cuánto nos altera fisiológicamente hablando hasta dónde el estrés nos afecta a nivel cardiovascular a nivel digestivo y cómo puede llegar a afectar todas las áreas de nuestro cuerpo el manejo del estrés se convierte en una necesidad para el bienestar de nuestro organismo y nosotros aquí en este programa afortunadamente y fuimos los pioneros estrenamos nuestra relajación y yo le doy infinitas gracias a Dios y a ustedes que han tenido la paciencia de escucharme de poder ser la que oiga las experiencias que muchos han tenido como me ocurrió el día de ayer en el Centro Médico Nacional en donde algunas personas se acercaron a decirme Rosita te he escuchado durante años y gracias al ejercicio de relajación pude salir de un estado de ansiedad gracias al ejercicio de relajación me propuse mejorar mi salud una persona específicamente me decía y me hablaba de su mamá ya una persona muy mayor de 88 89 años de edad que me escuchó de toda la vida desde hace 24 años y que ahora que está pasando por un grave proyecto de salud con dolor el hacer el ejercicio el recordarlo y el practicarlo le ayuda a modular su dolor el manejo del estrés es importantísimo pero vamos al área emocional y una de las primeras áreas que tenemos que trabajar es algo de lo que hemos hablado en otras ocasiones la resiliencia esa fortaleza que nos prepara nos capacita para poder resistir los embates el golpeteo de esas tormentas que a veces parece que van a hundir nuestro barco esa capacidad y la redefino de nuevo resiliencia como la capacidad de una persona de poder confrontar sus problemas sobreponerse a ellos aprender de la lección que nos dejan y con esto convertirnos en mejores personas eso es ser verdaderamente resiliente no es simplemente el poder sobreponerte al problema y quedarte como tantas personas quedan atrapados en la tristeza o la amargura la resiliencia nos impulsa una vez superado el problema y habiendo aprendido de la lección que nos deja retomar el camino con renovado entusiasmo para volver a abrirnos a la confianza al amor y a esos ánimos animosos que debemos de tener en nuestro trabajo y en todo aquello que hacemos resiliencia es importante para el bienestar de nuestra área emocional lo segundo la conciencia y la expresión emocional o sea ser conscientes de lo que sentimos y poderlo expresar es indudable queridos amigos que muchos de los trastornos psicoemocionales que hoy se padecen proceden muchas veces en personas o se generan más bien dicho en algunas personas que reprimen sus sentimientos o que de hecho ni siquiera los exploran para poder distinguir entre lo que es una verdadera tristeza o una rabia reprimida que por no poderse expresar nos lleva a la tristeza personas que no pueden identificar no se han dado a la tarea de identificar lo que verdaderamente sienten y no descubren que esa agresión constante que muestran para otros es el resultado de un miedo una inseguridad atrapada que nunca han podido comentar expresar revelar somos tú y yo conscientes de lo que verdaderamente estamos sintiendo y tenemos la capacidad de expresarlo hablándolo con un buen amigo con alguien de nuestra confianza pero si reprimimos o peor aún si pasamos la vida sin ser conscientes verdaderamente de nuestras propias emociones el bienestar y aquí también el bien ser no podrán llegar a manifestarse de manera muy importante la empatía en el área emocional hemos de desarrollar empatía esa capacidad que debemos tener indudablemente para poder ponernos como se suele decir un poco en la perspectiva del otro a mí no me gusta hablar de ponerte en los zapatos del otro porque ciertamente que nadie puede calzar exactamente lo mismo que el otro pero la empatía la podríamos definir como nuestra capacidad de poder sentir y pensar desde la perspectiva y experiencia del otro para ponerme sí ciertamente en su lugar esa necesidad de empatía nos urge no sólo para el bienestar de nuestro grupo social de la comunidad familia amigos sino para nuestra sociedad en general pero nos urge también para nuestro bien ser personas de verdad que tengan la capacidad de ser solidarias con otros que sean capaces de manifestar bondad amabilidad es poco probable que lo hagamos sin esa empatía tan necesaria en la vida y por último en esta área emocional que debemos trabajar tal vez el punto más importante el manejo del pensamiento somos conscientes de la cantidad de pensamientos que a veces transitan por nuestra mente y muy importantemente la pregunta es somos conscientes del impacto que esos pensamientos tienen en nuestro bienestar y en nuestro bien ser cuántas cosas a nuestro alrededor son meramente el producto de esas películas basadas en los pensamientos que nosotros tenemos hablamos de actitudes hablamos de creencias sin embargo no tomamos buena nota de que tanto actitudes como creencias son el resultado de una determinada forma de pensar y nunca nos hemos detenido a cuestionarnos si realmente sabemos pensar hace varios años se escribió un libro con ese título saber pensar porque los seres humanos queridos amigos por el simple hecho de ser seres humanos claro que pensamos pero saber pensar con mayúsculas eso tal vez pocos de nosotros o pocas personas nos detenemos a ponderar a reflexionar pero resulta que saber pensar es tal vez la máxima responsabilidad que tenemos y la brújula más importante y la vela más desplegada para que nuestra embarcación pueda llegar nuestra vida pueda llegar a un buen puerto a un buen destino saber pensar es la tarea más importante de nuestra vida porque el pensamiento va a generar actitudes creencias es el responsable de poder promovernos hacia las metas y objetivos o boicotearlos sabotearlos destruirlos es el pensamiento la base fundamental de nuestros hábitos es el pensamiento la cuna donde mecemos la creatividad y por supuesto es el pensamiento bien dirigido el que nos puede ayudar a desarrollar una facultad importantísima que es la intuición y porque es tan importante yo hoy quiero aprovechar la oportunidad para invitarte porque precisamente el día viernes 30 de agosto voy a tener el enorme gusto privilegio de compartir con ustedes una conferencia totalmente gratuita sobre lo que es el saber pensar a través de Dinámica Mental Método Silva esta conferencia se llevará a cabo viernes 30 es el día de mi santo dicho sea de paso Santa Rosa de Lima o sea que espero me acompañen a las 7 y media de la noche de 7 y media a 9 de la noche en las calles de Colima 422 en la colonia Roma ahí los estaré esperando en esta conferencia vamos a dar toda una explicación de esa relación entre cerebro-mente y toda la enorme capacidad que tenemos para desplegar el manejo de nuestro cuerpo y mente desde la propia inteligencia y el saber pensar los teléfonos para informes son el 52 11 0303 y el 52 11 0302 quiero decirte también que esta conferencia nos servirá de igual forma de introducción para el curso que voy a tener el gusto de compartir personalmente con ustedes los días 1 31 de agosto 1 de septiembre 7 y 8 de septiembre 31 de agosto que es un sábado se me había pasado que agosto tiene 31 días 31 de agosto domingo primero de septiembre sábado 7 y domingo 8 de septiembre dos fines de semana completos de 9 de la mañana a 8 de la noche me tendrás que escuchar todo el día efectivamente pero las partes más importantes y más abundantes serán nuestros ejercicios de relajación donde te aseguro que saldrás más descansado de lo que entraste un curso que nos ayuda a tener herramientas para poder nosotros primero que todo aprender a relajarnos aprender a utilizar la relajación para eliminar problemas tensionales como el insomnio las jaquecas aprender a utilizar la relajación para regular nuestros procesos internos el despertar el mantenernos despiertos todo esto sin necesidad de tomar pastillas y un tema muy importante el manejo de nuestros sueños pero de igual forma este curso nos brindará herramientas para mejorar la memoria ejercitarla y exponenciarla técnicas para programar nuestras metas nuestros objetivos y de manera eficiente lograrlos técnicas para regular nuestros hábitos y para manejar el dolor físico pero de igual forma en el segundo fin de semana el curso nos brindará herramientas para poder desarrollar nuestra creatividad y nuestra intuición facultades indispensables porque aunque ciertos problemas puedan parecerse depende de nuestra creatividad encontrar nuevas alternativas para resolverlos y la intuición que no es ninguna facultad extra sino una capacidad de poder percibir el potencial que ya se oculto a los sentidos físicos en nuestro presente este curso que he tenido el privilegio de compartir por 48 años desde hace tanto tiempo nos brindará las mejores herramientas para nuestro bien ser y nuestro bienestar ojalá me brindes la posibilidad de servirte para mí será un privilegio y un honor garantizándote el mejor curso de superación y desarrollo humano y el único el único que te da una garantía si al terminarlo no estás completamente satisfecho se te devuelve íntegramente tu inversión así que te espero los teléfonos 5211-0303 5211-0302 y también un teléfono para whatsapp un teléfono para las personas que prefieren mandar mensajito y recibirlo la información de esa manera el teléfono para whatsapp es 55 37 32 9104 lo repito con gusto 55 37 32 9104 pues bien mis queridos amigos ya bien descansaditos sigamos con nuestro tema área física área emocional área social que tareas tenemos ahí pendientes la dignidad personal y yo creo que la dignidad personal se sostiene en no traicionar nuestros valores si tú andas por la vida con una boca grande hablando de la honestidad o eres honesto o no tienes dignidad lo mismo con la justicia o el respeto o el amor dignidad personal en el área social debemos de trabajar por eso que los grandes negociadores hablan de ganar ganar de siempre procurar en todo tu trato con las personas con los demás un bienestar mutuo algo que beneficie al otro tanto como a ti en nuestra área social es importante vivir en el aquí y el ahora para darnos cuenta del medio en el que estamos inmersos y por supuesto en esa área social la tolerancia se convierte en algo indispensable sin tolerancia lo único que hay es guerras guerras entre familias guerras entre grupos guerras entre naciones y en el área intelectual atención sin atención realmente no registramos la información creatividad de la cual yo ya te hablaba en términos de dinámica mental método Silva un constante aprendizaje el procurar siempre aprender cosas nuevas el estar presente en ello y la acción saber para servir todo aquello que aprendemos hemos de compartirlo y en esa área vocacional y en el área espiritual es algo que en otro momento me gustaría compartir contigo son áreas muy importantes justamente el día de hoy leía yo un artículo publicado en una revista científica en los Estados Unidos me abocaré a traducirlo para poder compartirlo en un programa pero una de las cosas que más se ha descubierto en términos de estadística que nos hace felices y que prolonga la vida es el sentido y el propósito de vida y en el área vocacional esto es muy importante porque todos queridos amigos tenemos una misión que cumplir todos queridos amigos tenemos una razón por la cual estamos aquí y descubrir esa misión de vida descubrir ese propósito y sentido es lo que más aliviaría tantos de los problemas que hoy tenemos en esto que se ha llamado el vacío existencial pero son áreas profundas que obviamente me gustaría tratar en otro momento por ahora porque el tiempo se nos va acabando te recuerdo y te invito a mi conferencia el día 30 de agosto día de mi santo a las 7 y media de la tarde una conferencia gratuita los teléfonos para informes el 52 11 0303 52 11 0302 habrá que anteponerles ciertamente el 55 y también es importante mis queridos amigos el teléfono para whatsapp 55 37 32 91 04 55 37 32 91 04 te recuerdo que el curso se llevará a cabo el día 31 de agosto primero de septiembre 7 y 8 de ese mismo mes septiembre ahí te voy a estar esperando pero continuaremos con esta importante área que es el área vocacional y el área espiritual que como tú sabes para mí conlleva el eje fundamental de nuestras fortalezas y de nuestra capacidad de ser auténticamente felices pero creo que por el día de hoy nos vamos a ir ya despidiendo las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir las gracias a mi queridísimo Alejandro Ambrosio del otro lado del cristal Lorena Sánchez a cargo de la producción y a ti el más importante de todos una vez más gracias muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme por ayudarme siempre a crecer contigo gracias